Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vengo con una reseña de una actriz, ella se llama Sharon White. Ella nació el 12 de noviembre de 1991, es de signo Scorpio, es de Hungría. Tiene redes sociales, tiene una cuenta de Instagram con más de 6.000 seguidores. También tiene una cuenta de Twitter donde tiene más de 80.000 seguidores. Según lo que he podido averiguar, ella empezó a trabajar como actriz desde el año 2020. Y desde ahí hasta la actualidad continúa en esta carrera, realizando una diversidad de papeles, trabajando para distintas empresas. En la apariencia, ella tiene un cabello lacio rubio, tiene un rostro bastante bonito, tiene una figura también bastante atractiva. Se nota que cuida de su figura. Y bueno, no sabemos cuánto tiempo más ella vaya a dedicarle a todo el tema actoral. Si no la conocías, espero que mediante este video hayas podido enterarte de algunos datos sobre esta bella actriz. Si quieres seguir viendo más reseñas de otras actrices o celebridades o personas famosas, puedes suscribirte a este canal activando la campana. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.